Gracias por ver el video. ¿Cómo dicen? Avanzada Nacional unidos con Marcelo Ebrard. Aquí tenemos a nuestro próximo político maravilloso que tenemos en todos los estados de la República, Marcelo Ebrard. Y me da mucho gusto y estamos en Avanzada Nacional unidos con Marcelo Ebrard. Y aquí tenemos a nuestro presidente de la República Mexicana, Andrés Manuel López Obrador. Yo lo felicito porque acaba de costar cinco años como el mejor presidente de la República que hemos tenido y aquí lo tenemos. Y me da mucho gusto. Y si alguien me conoce a mí políticamente y periodísticamente, es el presidente Andrés Manuel López Obrador. Él sabe que yo soy uno de los primeros, de los iniciadores de Morena y Nahuascalientes. Y me da mucho gusto ser como soy, como he sido siempre, toda mi vida he hecho algo por alguien y me da mucho gusto hacerlo público. De verdad, como soy yo, como he sido siempre, gracias a Dios le doy de todo corazón. Y también lo voy a hacer público. Acuérdense que yo acabo de ser candidato a diputado federal por el oriente de la ciudad, por el distrito número 2, en el año 2021. Y acuérdense que yo soy el creador, el iniciador de las carmeses del baile en Nahuascalientes. Toda mi vida yo hago por alguien, hacer mi vicio. Hacer algo por alguien. Yo no tomo, yo no fumo, yo no tengo vicios. Gracias a Dios le doy por la vida que tengo. Y también no voy a ser público. Todas las personas que intentaron hacerme algún daño a título personal, no pueden, no han podido hacerme algún daño. Porque gracias a Dios le doy por la vida que tengo. Gracias a San Juan de Estadeo le doy por la vida que tengo. Gracias a la Virgen de Guadalupe le doy por la vida que tengo. Gracias a todos los santos les doy por la vida que tengo. Me da mucho gusto. Y también lo voy a ser público, mis amigos. Acuérdense. Yo apoyo a todos los grupos musicales y hoy sábado. 9 de septiembre. Vamos a ir al Salón de Baile el Tiempo. Y yo voy a apoyar al Grupo Tropical Sara. Grupo Tropical Sarao en el Salón de Baile el Tiempo. Hoy sábado 9 de septiembre. Yo soy Teo Nuñez del Periódico La Voz. Saludos a todos. Les digo a la gente, pórtese bien. Es lo mismo como decirles que de los bendiga. Saludos. Salón de Baile el Tiempo con el Grupo Motecar. Tropical Sarao. Saludos a todos, mi gente. Pórtese bien. Pórtese bien, mi señor presidente. Periódico La Voz. Aquí estamos. Acuérdense, mis amigos. Estamos en avanzada nacional. Unidos con Marcelo Ebrard. Yo soy Teo Nuñez del Periódico La Voz. Donde se presenta el Grupo Tropical Sarao. Aquí estamos todos los borrachos. ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien o total! Ahí anda, sí. Pórtese. Álvaro, te dice... ¡Bien o no! ¡Bien o no! No traga este cariño, es nada de verlo Respirando su vida, hay que pagar un mamá El marido de tu presión, tus manos Y la vacación, yo quiero mi amor Como el tesoro militario, como el corazón Y la vacación, yo quiero mi amor Como un vuelo de Palomas, como viento y como rota Y la vacación, yo quiero mi amor Esos que no vieron la mujer, ese día y esa noche Y regalas Y el marido de tu presión, yo quiero mi amor ¡Suscríbete al canal! La vida, es un amor De la vacación, siempre único Como grande solitario, como por estos espacios Mi pequeño amor, como vuelo de Paloma Como guía y como roca Mi pequeño amor, mi pequeño amor Eso es que no quiero ver, ese día y esta noche, dice que el amor.